Estaba sentada en el sofá, en la sala de mi casa en Perú, jugando a las barbies con mi hermana. Cuando mi papá llegó, nos reunió a mí, a mi hermana y a mi mamá, y nos dijo, tengo una mala noticia. Lo habían estafado, había perdido su trabajo, sus socios, y no teníamos nada. Cero ahorros, cero inversiones, y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar las cuentas? Señores, tremenda historia. Hoy quiero presentarles a mi invitada, Gabriela Berrospi. Quiere que los latinos en especial, especialmente las mujeres, puedan lograr la libertad y la independencia económica, y es por eso que ella brinda educación financiera en español a todos los latinos. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, padre Alberto, muchísimas gracias por esta invitación. Feliz de estar acá contigo. ¿Qué nos puedes decir? ¿Es posible educar a la mujer latina que ha vivido en el mundo machista durante todo tiempo? Que el hombre es el que manda en la casa, es el que maneja el dinero, la finanza es el que trae el dinero. Pero, ¿cómo educas a la mujer latina a realmente ser independiente económicamente? Sí, mira, mi organización latino Wall Street se trata de desafiar estereotipos. Lo que nosotros somos, básicamente representamos lo que es posible para la mujer latina. Lamentablemente hemos vivido y crecido con todas estas creencias de que las mujeres hacen ciertas cosas, muy típico, ¿no? Como del hogar. Sin embargo, podemos mucho más. Esas son simplemente creencias que se han puesto bien adentro de nuestro subconsciente. Pero lo que nosotros hacemos es enseñarles otro camino, que es posible crecer financieramente siempre y cuando tengas la educación para hacerlo. Me encanta eso de latino Wall Street, porque uno piensa en Wall Street y es como que las minorías, incluyéndonos a nosotros, estamos como que fuera de Wall Street, ¿no? Como es un mundo para americanos blanco y ya, y el resto de nosotros no estamos como incluidos en eso del mercado. Pero eso está cambiando, ¿no? Y yo creo que es importante, y como tú dices, hombre y mujer. Ahora, yo vi un poquito ese video que yo sé que los televidentes vieron al principio, pero yo quiero que tú nos cuentes cómo es que nació esta pasión en tu vida por el tema financiero. Porque yo creo que es importante que la gente sepa, ¿no? De dónde es que viene esto. Sí, mira, yo pienso que en la vida lo más fuerte, lo más duro que te pasa es por algo y para algo, ¿no? Siempre trae una lección. Lo más duro y más fuerte que me pasó en mi vida fue cuando mi padre perdió absolutamente todo. Y fue en ese momento que yo me di cuenta por qué lo había perdido. Y era porque no había diversificado sus finanzas, había puesto todos los huevos en la misma canasta, no tenía inversiones de respaldo y no tenía educación financiera básica. Y no estoy hablando de Wall Street, de Bolsa de Valores. Estoy hablando de lo más básico que existe en simplemente diversificar tu dinero, gestión de riesgo, en un plan de jubilación. O sea, cosas verdaderamente básicas que no nos enseña el sistema tradicional. Entonces, ahí fue cuando yo me di cuenta, ¡guau! O sea, si yo logro adquirir esta educación financiera, eso significa que yo puedo evitar el dolor a otras familias latinas. Y fue así como nació mi propósito. ¿Por qué existe, tú crees, entre nosotros, entre nuestra comunidad, de toda América Latina y latinos aquí en Estados Unidos, ¿por qué existe tanta ignorancia en este tema de las inversiones y en el tema de lo que es hoy día, básicamente el dinero, cómo funciona el dinero hoy día? Sí, yo creo que nuestra cultura latinoamericana, lamentablemente, es una cultura con mucha corrupción, donde, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, en mi país, en Perú, nuestros expresidentes están prácticamente todos en la cárcel. Entonces, tenemos una cultura que pensamos que todo es fraude, que no confiamos ni en nuestros propios líderes. Para Alberto, que eso es lo más básico, que supone que un líder es tu ejemplo, ¿no? Entonces, yo pienso que esta mentalidad naturalmente causa esa resistencia, ese rechazo cuando alguien viene y te dice que la educación financiera, que Wall Street te puede ayudar en tus finanzas. Hay como una sensación de cinismo, de resignación, de que esto no va a funcionar o que va a ser un fraude. Ese tipo de cosas, pienso que es algo de nuestra cultura definitivamente. Y para mí ha sido extremadamente importante enseñarles a las personas que no tienen que cerrar sus ojos y creer en Wall Street o en un banco, en una institución. Al contrario, yo los educo y los empodero para que ellos mismos tomen las riendas de sus finanzas simplemente aprendiendo cómo hacerlo. Quiero hacerte una pregunta práctica para ayudar a nuestra gente, hablando claro, ¿no? ¿Cómo se comienza a invertir? ¿Uno tiene que ser un experto para empezar a invertir? No, eso es algo que definitivamente todos piensan y ese es uno de los problemas principales, que las personas piensan que tengo que ser experto, tener una licencia para ponerme a invertir. No es así. Lo único que necesitas es una plataforma de inversión, ¿ok? O una plataforma de trading o broker que viene a ser el intermediario entre tú y Wall Street. Entonces, cuando tú abras esta cuenta, que es, por ejemplo, como abrir una cuenta de banco, pero es donde tú puedes mover tu dinero, manejarlo y sacarle, pues, beneficios, ese es tu acceso a Wall Street. Entonces, literalmente, ¿qué es lo que uno necesita? Necesita acceso a esta plataforma. Cualquier persona en cualquier parte del mundo puede abrir porque todo es online. Ha sucedido lo que se llama la democratización de la bolsa, donde puedes estar en cualquier país. Tengo hasta personas en Venezuela, en todos los riconos del mundo. Con acceso a Internet abren esta plataforma y cuando tienes acceso a esta plataforma puedes empezar a comprar acciones, hacer compra y venta activos, hacer que tu dinero trabaje por ti en vez de tú siempre estar trabajando por dinero. Ahora, a mí me encanta esto que tú lo digas con esta facilidad, pero yo te tengo que decir, yo soy un perfecto ignorante en cuanto a cómo funciona la bolsa. Tengo amigos que son formidables, que entran ahí en la computadora, ellos mueven su dinero. Yo necesito a alguien que me lo mueva a mí. O sea, yo quiero ahorrar un poquito todos los meses, meter un poquito todos los meses y que aquello vaya creciendo, pero que alguien me ayude a crecer eso. ¿Cómo hace una persona como yo, que no sabe nada de la bolsa, para estar pudiendo invirtiendo? Sí, las buenas noticias es que definitivamente hay una forma extremadamente básica para hacerlo sencilla y automatizada. O sea, tú puedes programar la compra y venta de activos. Si tú eres una persona que estás en cero, en realidad lo primero que tienes que hacer, como cualquier cosa en la vida, si estás en cero en cualquier tema, tienes que empezar a aprender, a educarte cómo funciona. No es recomendable que nadie haga en realidad nada sin antes de aprender. Pero puede ser bastante básico. Aprendes cómo entrar a la plataforma. Imagínense cómo entrar a una cuenta de banco online. Bien fácil, usuario, contraseña. O sea, aprendes lo básico, cómo usarla. Y luego vas a hacer lo que se llama la compra de acciones, por ejemplo. Porque al final del día la bolsa es una organización en Wall Street que permite compra y venta de activos como de acciones. Entonces uno puede comprar una acción, por ejemplo, que es un pedazo de una empresa, y automatizar para que vayas comprando un poco más dependiendo de tus fondos y posibilidades. No tienes que estar prendido en la computadora, no tienes que estar, no tienes que ser un sabelotodo. Puede ser bastante sencillo, bastante básico, pero sí, lógico, tienes que aprender lo básico, ¿no? Cómo entrar a tu plataforma y cómo programar y saber en qué invertir. Y eso es lo que nosotros enseñamos. Gabriela, gracias. Latino Wall Street, señores. ¿Y dónde te podemos encontrar para recibir esos buenos consejos? Mi Instagram es Gabi Wall Street. Nuestra página web es Latino Wall Street. Pueden entrar a nuestra página web. Tenemos mucho material gratuito. Tenemos también un canal de YouTube donde hacemos masterclasses gratis, donde pueden acceder. Me encanta. El YouTube es formidable. Gracias, Gabriela. Gracias por compartir esto con nosotros. Hemos aprendido mucho de ti. Y yo sé que mis televidentes han aprendido mucho sobre el dinero y cómo invertir, señores. Hay que pensar en el futuro. Un poco de ahorro no nos viene mal. Y trancarlo ahí en una cuenta de banco tradicional a veces no es la mejor forma de invertir, señores. Y ustedes no se van.